En el oriente del país, diferentes centros educativos se preparan para festejar el 197 aniversario de independencia. Uno de ellos es el Instituto Nacional Ernesto Flores, quien desde hace unos meses atrás ha estado preparando con los alumnos diferentes actividades que serán parte de la conmemoración de los 197 años de independencia patria. Y realmente para el presente año ya tenemos una organización mediante la cual el día 3 de septiembre vamos a tener según la normativa de la circular de forma interna la inauguración del mismo. Luego en el caso de nosotros de educación media, el día sábado 15 estaríamos realizando el desfile correspondiente y el 28 de septiembre la clausura del mismo. Sofía Orellana, asesora pedagógica, menciona cómo el MINET se está preparando para recibir esta fecha importante para la nación salvadoreña. A través de la organización, cada municipio se organiza empezando con el recibimiento de la antorcha que la zona norte la recibe el 6 de septiembre. Los certámenes cívicos del municipio de Triunfo y San Buenaventura están para el 7 de septiembre y así sucesivamente todas las actividades cívicas ya se están organizando. Por su parte, los alumnos han estado ensayando para que estas fiestas cívicas sean vividas con fervor. Pues principalmente los que tienen destinados, los que son abanderados, los que son de la banda, los que las cachiporras y las demás que participan, pues ya empezamos a ensayar con todo eso para estar preparados para el 15. La invitación es para que la población en general salga de sus hogares a celebrar todos juntos con patriotismo esta fiesta cívica que recuerda la independencia de nuestra nación salvadoreña. El llamado es de que nos incorporemos, que todos juntos hacemos paz y el Ministerio de Educación hace su labor importante con el acompañamiento del padre de familia, los maestros y estos niños y los jóvenes que tenemos acá, que es el futuro de nuestra patria. Realmente una atenta invitación para la población en general, para que ellos puedan observar las diferentes destrezas, las capacidades de los niños, de las diferentes instituciones educativas, el esfuerzo que cada uno de ellos hace, tanto bandas de paz, cachiporristas, como los estudiantes mismos en el proceso de sus marchas. Gracias. 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 Gracias.